Música El sector bravo está Es un enemigo A 250 grados 2, 5, 0 Está demasiado lejos como para verlo Tenemos que empezar a asegurar sectores El enemigo controla la mayoría La mayoría de los sectores Infantería enemiga Objetivo perdido Debemos recuperarlo Los Enemigo abatido Recursos 1, 2, 0 A 150 grados Están marcando enemigos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos ¡Suscríbete! 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 a 70 grados 7 0 a 300 metros de distancia eliminé encontré uno a 250 grados un transporte a bastia 1 incursión enemiga en alfa 1 agil habitado a 30 grados 3 0 a 150 metros impacte directo uno de nuestros objetivos está baque las fuerzas estadounidenses se deterioran están comenzando a deslitarse hay un nuevo peligro meteorológico en su ubicación cuidado con los cambios en el campo de batalla infantería enemiga a 300 grados 110 metros recargando cúbranme el sector ecua y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos